Por eso fornimos la desnistración del sistema de desbordamiento. ¡Vamos con el Estado de la República, el Estado de la República! ¡Vamos! 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 En el presente y en el pasado. Fue durante la República de Weimar cuando se propagó la idea del nacionalsocialismo que desembocó en el régimen totalitario nazi. En la extrema derecha de la República Federal, claramente, hay nuevas conexiones con el nacionalismo étnico. Los ultraderechistas atizan el miedo a la inmigración y a un supuesto reemplazo demográfico. El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población. Las ideas populistas de la nueva derecha van acompañadas de racismo y antisemitismo. ¡Vamos! 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 La nueva derecha aspira a crear otro Estado y ahora ve la oportunidad de deshacerse del antiguo. Ahora predomina la creencia delirante de que ha llegado el momento de derrocar el odiado sistema democrático. ¿Qué tiene en común el Berlín actual? Con el Weimar del pasado. ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué paralelismo se pueden trazar con la época previa a que los nazis arrasaran la esperanza, la libertad y la paz con su régimen de terror? Hay una frase pegadiza y sencilla, Berlín no es Weimar. Creo que es históricamente trivial porque una constelación histórica no se repite de forma idéntica, pero al mismo tiempo es una fórmula tranquilizadora o apaciguadora porque sugiere que no hay que preocuparse por determinados procesos antidemocráticos ya que, al parecer, no hay comparación posible. Creo que hay algunos aspectos que indican que es imperante exigir la comparación porque deberíamos ver que el ataque antidemocrático que ocurrió en la República de Weimar ahora está nuevamente en auge. La historia no se repite, pero se puede aprender de ella, incluso si no se estuvo presente. Una escuela secundaria en el barrio de Porz, en Colonia, junto con la Asociación Federal de Información y Asesoramiento a las Víctimas de la Persecución Nazi, los estudiantes ensayan la historia de una sobreviviente del holocausto. Su historia, Tamar Dreyfus, perdió a gran parte de su familia en campos de concentración. El deseo de los estudiantes es mostrar cómo su pasado tiene vínculos con el presente. Con esta obra, creemos que podríamos volver a despertar el interés para que la gente vuelva a reflexionar sobre el tema. El pasado es importante para aprender de él y, por supuesto, para no repetir los errores. Uno nota, por ejemplo, que en el patio de la escuela vuelven a ser graciosos los chistes de judíos. Los cuentan como verdaderas bromas. Tamar Dreyfus también percibe el aumento del antisemitismo y racismo y cree que hay que hacer algo al respecto ya. Usted dijo que no basta con recordar. Hay que actuar en conciencia. ¿Qué pasa si no se actúa? Es malo. Será cada vez peor. Porque deben escucharlo día y noche. Algunos dicen que no quieren escucharlo más, que ya pasó. Pero hay que recordar. Sin memoria no hay futuro. Berlín, 1929. República de Weimar. Han pasado 11 años desde la Primera Guerra Mundial. Hace 10 años que Alemania es una democracia. Pero los enemigos de la democracia se posicionan, acechan en las calles y hasta en el parlamento. Lo dice Alfred Hugenberg. Por entonces era presidente del Partido Nacional del Pueblo Alemán y una figura líder de la derecha. Por entonces desacreditaban a los partidos de la República de Weimar, porque pensaban que el pueblo alemán no necesitaba ningún partido, sino una única representación nacional verdadera, en forma de un líder o un partido fuerte. Hoy lo siguen viendo así. La derecha populista y extremista tiene la idea de que ellos son el verdadero pueblo. Ellos representan al pueblo y los demás están manipulados y actúan en contra de los intereses del pueblo. Los partidos han convertido al Estado en su presa y al gobierno, a nuestro país y al pueblo en un campo de batalla de experimentos ideológicos. Alternativa para Alemania es la última oportunidad evolucionista para este país. Después solo queda ponerse el casco. Lo dice el presidente regional de Brandeburgo de Alternativa para Alemania, que solía relacionarse con organizaciones juveniles neonazis. La AFD apuesta por los jóvenes. También en la República de Weimar, muchos reconocen la importancia de las organizaciones juveniles. Sobre todo las iglesias, los gremios, las asociaciones deportivas y los partidos esperan mucho de la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, que deberá dirigir el Estado en el futuro. No solo en las juventudes hitlerianas se aplica el principio del Führer. Para los jóvenes, la democracia de la República de Weimar es anticuada. El Estado de los viejos, que deben responder por su responsabilidad en la guerra. Muchos invocan a la unidad de su pueblo mediante la ascendencia. El individuo no cuenta para nada. El pueblo cuenta, la raza, el vínculo de sangre y suelo. Sin elementos foráneos, la población nacional pura. La idea básica es que dentro de esta población nacional, que se supone es biológicamente pura, no puede haber contradicciones. Como es biológicamente pura, no conoce la pluralidad. Eso significa que los conflictos, los intereses enfrentados, todo lo que se conoce en las sociedades modernas de masas, y que es normal para las sociedades modernas de masas, no se acepta, sino que básicamente se rechaza por hostil. Una parte de este movimiento juvenil es la Hermandad Estudiantil de Alemania. En uno de sus escritos se postula ya en 1924. El pueblo debe crear la acción política. Todo ciudadano está obligado a la acción nacional. Es decir, su actuación debe estar determinada solo por la idea de asegurar la preservación y el fomento de la vida nacional. La tradición de las hermandades alemanas también incluye el pensamiento nacionalista y antisemita de las décadas de 1920 y 1930. Y al igual que ahora, las hermandades sirven de semillero para los partidos y los grupos de extrema derecha, para la estructura derechista. La hermandad estudiantil alemana, semillero de la extrema derecha. Las tradiciones son las mismas. Pero, ¿cuánto de la ideología nazi conserva hoy día? En Halle nos encontramos con el vocero de la Hermandad Estudiantil de Alemania, Philip Stein. Quisiera que los pueblos se mantengan así, al menos en su homogeneidad relativa, con sus tradiciones y demás. ¿Cuál es la diferencia con la doctrina racial? La doctrina racial se basa en puntos de vista completamente diferentes. La pertenencia étnica no se da porque todos son rubios y tienen dientes bonitos o el cráneo de una forma determinada. Un pueblo está compuesto por diferentes características que han crecido orgánicamente a lo largo de los siglos. Pregunto por la doctrina racial, ¿por qué existe este miedo a la mezcla? Bueno, el origen es, como he dicho, uno de los elementos centrales, además del idioma y el compromiso con una nación. Y el origen incluye, por supuesto, algunas características que no tienen nada que ver con una doctrina racial, sino simplemente con formas humanas de expresión. Formas humanas. Por ejemplo... Bueno, mire a su alrededor. Me doy cuenta enseguida de que usted es alemán o europeo, así que, por supuesto, que un pueblo se compone de determinadas características físicas. Es decir, eso conforma gran parte del pueblo. Bueno, es un hecho totalmente normal. Pero ese es un punto de vista racista o racial. ¿Por qué racial? No quiero definir si alguien tiene una forma especial de cráneo ni esas locuras que inventaron los nacionalsocialistas, pero por supuesto que hay ciertas características que forman parte del origen. Es obvio. ¿Características externas que definen un pueblo? Ese pensamiento existencial racista forma parte de la ideología de extrema derecha de los últimos 200 años. Y siempre encuentra nuevas formas de expresión. Por ejemplo, el concepto de raza. Hoy se reemplaza con los términos cultura o identidad. La sociedad debe volverse homogénea. Se debe homogeneizar étnicamente. Lo que caracteriza a la República Federal debe cambiar. Muchas personas que hoy son formalmente ciudadanas alemanas no lo son según la concepción del nacionalismo étnico. Precisamente ahí es donde se quieren imponer cambios drásticos en la sociedad. Tamar Dreyfus vivió en primera persona como separaban, perseguían y asesinaban a los ciudadanos por motivos racistas y antisemitas. En 1941 tiene tres años de edad y vive con sus padres en Vilna, en la actual Lituania, cuando el ejército alemán ocupa la ciudad. Al principio su madre la esconde. Después debe ir al gueto con su madre y su padre hasta que un día van a buscar a su padre y poco después lo matan de un disparo. Al poco tiempo la madre debe abordar el tren con Tamar rumbo al campo de exterminio. Cuando el tren se detiene en el camino, la madre dé la oportunidad de escapar. Huyen desapercibidas milagrosamente. Se esconden durante años y sobreviven. Tamar Dreyfus vive en Colonia desde hace muchos años y hoy siente algo que no había percibido en mucho tiempo. Una xenofobia emergente hacia los inmigrantes alimentada por la misma ideología de antes. Ella se siente obligada a contar, informar, advertir. Probablemente mi destino sea quedarme aquí y hacer lo que estoy haciendo. Quiero decir, es como una gota en el océano, pero muchas gotas llenan el océano y espero haber juntado muchas gotas en todos estos años. En las calles de Alemania, el nacionalismo hoy se ha vuelto normal, disfrazado de un movimiento contestatario de derecha. Para justificar esta protesta, se crea un estado de amenaza. Se invoca el hundimiento de la nación. El olor a podrido de una democracia moribunda se extiende por el país. En esta situación, queridos amigos, y lo digo como ciudadano leal al Estado, en esta situación el primer deber cívico no es la calma, sino el coraje, la ira, la obstinación y la desobediencia civil. ¡Recuperemos nuestro país! La democracia liberal implica un desmoronamiento. Una decadencia que lleva al delito, a la supuesta extranjerización y a desgracias de todo tipo. Eso no tiene mucho que ver con la realidad. En la República de Weimar, para los monárquicos y los partidarios del sistema de partido único, el Parlamento y los partidos democráticos son los principales enemigos, sobre todo las ideas liberales del Partido Socialdemócrata alemán. Para lograr el derrocamiento, los comunistas trabajan desde la izquierda, y el Partido Nacional del Pueblo Alemán, y cada vez más el Partido Nazi, desde la derecha. Su objetivo, abolir el Parlamento y los partidos. Hoy, Alternativa para Alemania, se estiliza como salvadora y desacredita al gobierno y a otros partidos, tildándolos de enemigos del pueblo. Los viejos partidos están atrapados en un mundo fantástico de república diversa, y además, son caóticos y cobardes. Queridos amigos, la canciller quiere lograr hechos consumados antes de retirarse. Quiere hacer irreversible el reemplazo demográfico. ¿Quién sabe por qué motivo? Por alguna razón, tiene algo en contra del pueblo alemán. Su objetivo es crear otro país, un país sin personas de familias inmigrantes, un país sin una cultura liberal ni una economía cosmopolita y globalizada. Para ellos, se trata esencialmente de una forma de nacionalsocialismo. En el Parlamento, Alternativa para Alemania es el receptáculo de los ultraderechistas. Atiza la insatisfacción de las personas de las que vive. Muchos votantes de la AFD cuestionan el sistema por completo. Solo entre el 1 y el 4% de los votantes de los partidos consolidados declaró no estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Alemania. Entre los votantes del partido, la izquierda era el 31% y en la AFD el 41%. La insatisfacción con el sistema, combinada con la denominada ideología nacionalista, hace que el partido atraiga a la clase media en la que este pensamiento está firmemente anclado. Antes de la creación de la AFD, había un segmento determinado en la sociedad alemana de pensamiento mucho más conservador, por no decir de extrema derecha y a veces racista, de lo que la CDU de Merkel representaba. No había un agente que lo expresara de forma abierta, creíble y legítima. Y ahora con la AFD ha surgido un agente que irradia esta legitimidad. Esto hace que los valores y conceptos racistas ya no solo se puedan pensar, sino también poner en palabras. También hay opiniones de extrema derecha en el centro de la sociedad, que normalmente se invoca como punto de cohesión y refugio. No es correcto lo que se asocia con el término extrema derecha. Se piensa que sucede en los márgenes políticos, que hay que tenerlo bajo control. Y esto es posible porque es algo aislado. Pero no es así. Y las opiniones de extrema derecha perduran durante generaciones. Esto muestra un estudio de la Universidad de Múnich. Esto se demuestra en Renania Palatinado y Baden-Württemberg, los dos estados federales cuya composición demográfica menos ha cambiado a lo largo del tiempo. Allí donde en 1933 los ciudadanos votaron al partido nazi, aquí en rojo, en las elecciones federales de 2017, coincide sorprendentemente con los votos de la AFD en azul. Hay una continuidad asombrosa en el comportamiento electoral, que se remonta a la época del nacionalsocialismo. Esto nos demuestra que la cultura política, el pensamiento de extrema derecha, no es algo que desaparece de repente o cambia de la noche a la mañana. Sino que hay una continuidad en las familias, en la comunidad. La nueva derecha y la AFD crecieron en la calle. Aquí juntan a sus seguidores. Igual que los nazis en la República de Weimar. Si bien al principio eran casi irrelevantes como partido, a los nazis les interesa ser visibles, estar presentes y crecer. Para no traicionar su misión histórica, la AFD debe seguir siendo un partido de movimiento. Debe seguir presente en las calles y debe estar en contacto directo con los movimientos ciudadanos afines. La visibilidad en la calle es un elemento esencial, un componente importante de las corrientes radicales, para mostrar claramente que allí están, se los puede seguir y están en una posición de frente y lucha. En la República de Weimar estaba muy extendido, hostigamiento verbal que enseguida desencadenaba contiendas. Las peleas callejeras son casi la norma. Los radicales quieren desbaratar el orden y dar la impresión de que el Estado no puede actuar. En 1931, los nazis perpetran el Kurfürstendam, los primeros ataques antisemitas y cazas de judíos. Septiembre de 2018 en Chemnitz. Gestos amenazantes en las calles, ataques a periodistas y persecución de extranjeros. El racismo se muestra abiertamente y el odio se convierte en violencia. ¡Seggen Schweine! La disposición a la violencia no solo es abstracta, sino que la violencia se ejerce y perdemos un poco de vista, me parece, que en este ambiente hace mucho que haya un entorno militante afín al terrorismo, que espera precisamente la oportunidad de poner en práctica la violencia en las calles. Los radicales de izquierda también se hacen notar en las calles, como aquí en la cumbre del G20 hace dos años en Hamburgo. Ellos también recurren a la violencia con diferencias fundamentales. Por un lado, la extrema izquierda no aspira a derogar la democracia, sino a abolir el capitalismo. La extrema derecha quiere abolir la democracia, los derechos humanos, y eso también se expresa con comportamientos diferentes en la calle. Por lo general, la violencia de la extrema izquierda se centra principalmente en objetos o representantes del Estado, mientras que la extrema derecha persigue a las minorías. También actúa contra el Estado, pero generalmente ataca directamente a las personas. Lo afirma una minoría que reivindica su soberanía sobre la opinión general. Representan abiertamente en las calles la ideología radical, la idea de la población nacional pura. Ellos mismos admiten abiertamente que la difícil situación de los refugiados le viene muy bien a la extrema derecha. Claro, la gran crisis migratoria que empezó en 2015 ha sido una especie de catalizador para la ideología patriótica y de derecha. Creo que nadie puede negarlo. Ahora esas opiniones han cobrado impulso. Se ha ampliado el espectro de lo que se puede decir, por así decirlo. Se puede hablar de cosas que hace unos años eran más difíciles de expresar. Los límites de lo que se puede decir en público, sin ser sancionado de inmediato, se han desplazado claramente en Alemania en los últimos años. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es preocupante que los lemas radicales, también una especie de violencia verbal, no solo se puedan decir cada vez más en las redes sociales, donde realmente es un gran problema desde hace mucho tiempo, sino también, por ejemplo, en la opinión pública analógica, por así decirlo. Algunas agrupaciones de la nueva derecha, Pegida y el movimiento identitario salen así a las calles de Alemania. El movimiento identitario atrae con antiguos valores, pero, como en este video promocional, se muestra moderno, joven y positivo, cuando en realidad representa una visión del mundo cerrada y nacionalista que debe seducir sobre todo a los jóvenes. Llama la atención con promociones espectaculares, como en la puerta de Brandeburgo, en Berlín, en 2016, o en una campaña en los Alpes franceses, exigiendo un operativo en el Mediterráneo contra los refugiados. Martin Sellner hace campañas en Austria, Alemania, en toda Europa. Pinta formalmente la caída de la sociedad en cada casa y banaliza los crímenes nazis al hablar de un culto a la culpa de los políticos elegidos democráticamente. Esta élite ha buscado durante años una espada para clavarse. Ahora es la crisis migratoria. Esta es una sociedad, una generación de muerte y autodesintegración. El movimiento identitario quiere ser una fuerza de vida, y a esas personas les decimos, en su indiferente cara de cuco, que con gusto se pueden sacrificar y destruir en su culto a la culpa. Tienen todo el derecho del mundo, pero no tienen el derecho a arrastrarnos en eso. No lo tienen. El movimiento identitario reclama a un pueblo supuestamente homogéneo que no debe mezclarse. Lo que mantiene unido al movimiento de extrema derecha, que es vigilado por los servicios de inteligencia, es el relato del Reemplazo Demográfico. Un libro de un líder identitario sentencia. En las próximas décadas, la población étnica alemana será desplazada y reemplazada por inmigrantes de otros lugares y otras culturas. En el siglo XXI está en juego nada menos que la supervivencia de nuestro pueblo y el de toda Europa. Está muy extendida la idea de que se sustituirá a la población, de que habrá un gran reemplazo, como lo llama la nueva derecha. Es un elemento central de la nueva ideología de extrema derecha. Detrás de esto está la noción de que, en relación con la migración y la globalización, las poblaciones se modifican demográficamente. Alexander Klein es coordinador regional del Movimiento Identitario de Leipzig. Su objetivo es convencer a los jóvenes de la idea del gran reemplazo. Para eso, tiene junto con Philip Thaler el canal de YouTube, Lautgedacht, pensar en voz alta. Ya no creo que sea un secreto para nadie que el término nazi sirve para referirse a cualquiera que no sigue la corriente general ecologista o no está interesado en la inmigración y parece que a estas personas hay que excluirlas. En el Movimiento Identitario, leo que hablan mucho sobre el gran reemplazo. ¿Qué es? El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población, concretamente en Alemania. El gran reemplazo es que el ciudadano alemán en Frankfurt del Meno ya no constituye a la mayoría de la población. ¿Y quién decide quién es alemán y quién no? No es una decisión. Ni hay una instancia que pueda decidirlo, sino que es un proceso. Pero su movimiento marca una diferencia. Dice, estos son alemanes y estos no son alemanes, porque tienen antecedentes migratorios. En Frankfurt vive más gente con antecedentes migratorios, así que no son alemanes. No queremos vivir así. No queremos que los alemanes se conviertan en una minoría en su propio país. Sí. Entonces la gente con antecedentes migratorios no es alemana. ¿Cómo dijo? La gente con antecedentes migratorios entonces no es alemana. En cierta forma, depende de los antecedentes migratorios y la cuestión de cómo se define el ser alemán. Sí. Pero la gran mayoría de la gente que tiene antecedentes migratorios en Alemania es alemana. Tiene la nacionalidad alemana. Pero esa es la cuestión, por así decirlo, si eso es todo. Si un trozo de papel es todo lo que define lo alemán, sí. Eso contradice nuestra concepción de ciudadanía, contradice los valores constitucionales. Es un pensamiento racista modernizado declarar que alguien no es alemán por su ascendencia. Alemán es quien tiene la ciudadanía alemana. Y estas son las categorías que la nueva derecha no quiere aceptar. La ideología del gran reemplazo une a la extrema derecha de todo el mundo. Chris Church, Nueva Zelanda, 15 de marzo de 2019. Un asesino de extrema derecha ejecuta despiadadamente a 50 personas que estaban rezando en dos mezquitas. El asesino filma sus actos de violencia y los transmite en vivo. En Internet, otros ultraderechistas lo vitorean por su acto sangriento. En el manifiesto que Brenton Durant, el asesino, había redactado previamente, describe cómo la raza blanca disminuye en los países occidentales por la tasa de natalidad más baja. Se titula The Great Replacement, el gran reemplazo. La misma ideología que representa el movimiento identitario. Y también hubo una conexión directa con él, Martin Sellner, portavoz del movimiento identitario. Tuvo que admitir que hace un año recibió una donación de 1.500 euros a su cuenta privada de parte de quien más tarde ejecutaría estos asesinatos. La donación del atacante al movimiento identitario demuestra la simpatía ideológica, la proximidad. Él mismo dijo que había donado a más movimientos nacionalistas. Es un indicador muy claro de que el asesino de Christchurch era seguidor del llamado movimiento identitario. En esta casa llena de pintura en jale y detrás de ventanas enrejadas, el movimiento identitario abrió lo que llama un bar patriótico. En su interior se encuentran algunos ultraderechistas. No se nos permite hacer preguntas. Queremos saber sobre la donación del atacante a Martin Sellner, pero no le dan importancia. En verdad es una farsa. A cualquiera le puede pasar que alguien le meta 10 euros en el buzón, por decirlo gráficamente. ¿Una donación a la figura ejemplar del movimiento identitario no tiene importancia? Entonces Martin Sellner le escribió un correo electrónico al futuro asesino. Quiero agradecerte personalmente tu increíble donación. Y sigue. Esta es mi dirección privada de correo electrónico. Me puedes escribir cuando gustes. No obstante, hoy se considera una víctima de esta historia. De todos modos, no parece rechazar de plano la violencia, sino solo por consideraciones estratégicas. La no violencia en el activismo no significa indefensión. En mi opinión, va en paralelo con una verdadera defensa. Solo que lo hacemos a partir de una reflexión consciente, desde una consideración metapolítica, desde una consideración estratégica. Sabemos que es mejor y funciona mejor. De modo que no ejercen violencia, solo porque funciona mejor. En este evento están presentes numerosos funcionarios de la AFD. El partido también representa abiertamente la doctrina del gran reemplazo. El gobierno federal quiere que trabajemos para los inmigrantes. Así ellos pueden traer hijos al mundo tranquilamente y llevar a cabo el reemplazo demográfico. Estos conquistadores, disfrazados de refugiados, ven nuestra sociedad como un botín. Nuestro querido pueblo está profundamente dividido por dentro y amenazado en sus cimientos por primera vez en su existencia por la disminución de la tasa de natalidad y la inmigración masiva. La supuesta amenaza al pueblo alemán. Con ese concepto también jugaron los nazis en la República de Weimar. Hitler propagó pronto su ideología racial que apuntaba contra todos los que en su opinión no formaban parte del pueblo alemán. Solo que en ese momento, muchos no detectaron el peligro que esto entrañaba. La población nacional, como lo entienden los nazis, son los alemanes arios. Los judíos no forman parte aunque hayan nacido en Alemania y sus antepasados hayan crecido allí. Una vez nuestra confianza va a terminar y luego a los judíos que se rompieron en la boca de los judíos y que se rompieron en la boca de los judíos y que se rompieron en la boca de los judíos. No quiere aceptar un no en este país. Entonces, queridos amigos, tiene toda la libertad de enrollar su alfombra para orar, ponerla bajo el brazo y marcharse de este país. Esa imagen del enemigo la representan antes y ahora, principalmente los judíos, a quienes se quiere ver como muy poderosos y agresivos. Pero también hay inmigrantes, musulmanes, a quienes se presenta como débiles. No valen nada. Son impuros y también agresivos de una manera que destruye el pueblo. En el mismo edificio en Halle, donde el movimiento identitario tiene su bar, justo un piso más arriba tiene su oficina Philippstein, el portavoz de la hermandad estudiantil alemana. Él también advierte de que el pueblo alemán será desplazado por la inmigración. Si dos, tres, cuatro millones de personas migran y viven en Alemania durante muchas, muchas décadas, entonces, en algún momento es posible que se produzca un desplazamiento en las mayorías de la sociedad. No hace falta consultar un cuadro demográfico. No hay que ser de derecha ni de izquierda. Es un hecho que la demografía en Alemania evoluciona en detrimento de la mayoría de la población. ¿Quiere decir que, para usted, los descendientes de los habitantes actuales, independientemente de la generación, siguen siendo inmigrantes y no alemanes? Son ciudadanos de este estado, pero no forman parte del pueblo. El truco detrás de eso es presentar los cambios demográficos como una amenaza general y justificarlo de forma racista, ya que de otro modo no se puede pensar en el gran reemplazo, solo si se opera con categorías genealógicas nacionalistas y racistas. Los jóvenes pronto presentarán su obra en la escuela secundaria de Porz, Colonia. Para ellos, es normal que los antepasados de muchos compañeros no vengan de Alemania. ¿Quién es de familia alemana? ¿Tres? ¿Quién no? Todos los demás. Pero no lo ven como un problema, al contrario. Todos vinimos de alguna parte. Nos instalamos aquí y nos armamos nuestro país, por decirlo así. Por esa razón somos extranjeros en este país, es decir, no somos autóctonos de un determinado país. Creo que cada uno debe decidir por sí mismo, si se considera alemán o no, pero creo que eso no importa para estar aquí. También me parece sumamente triste porque las personas son personas y que esos prejuicios todavía existan es una pena. Justamente en el siglo XXI no debería ser ya así. Pero es así en toda Europa, como en Austria, donde los partidos de ultraderecha han crecido considerablemente en los últimos años. Aquí, Heinz Christian Strahe, el jefe de la agrupación de extrema derecha Partido de la Libertad de Austria, tuvo que dimitir después de un escándalo que hizo público cómo su partido quería cambiar el país y limitar la independencia de los medios de comunicación, algo que ya ha ocurrido en Hungría. El partido de extrema derecha, Fidesz, encabezado por el presidente Víctor Orbán, prácticamente suprimió la libertad de prensa. Sustituyó al personal de las emisoras de televisión, cerró redacciones enteras y ahora abusa de los medios para su propia campaña electoral. En Italia, la Liga Norte de Extrema Derecha y el ministro del Interior, Matteo Salvini, tienen una influencia decisiva en el destino del gobierno. Su política es responsable de que miles de refugiados se ahoguen en el Mediterráneo. Alternativa para Alemania en campaña electoral antes de las elecciones europeas. Su presidente, Jörg Meuthen, fundó con otros líderes de agrupaciones europeas una nueva familia de partidos de extrema derecha. La ultraderecha va en aumento en toda Europa. Si hacemos una comparación en Europa, constatamos una fuerte evolución de la extrema derecha en muchos países europeos. Tan fuerte que en algunos estados europeos, la extrema derecha ha entrado en los gobiernos nacionales. Tras el final de la Guerra Fría, los partidos populistas y ultraderechistas eran prácticamente irrelevantes en Europa. En pocos países lograron más del 10% de los votos hasta la entrada en el siglo XXI. En 2019, los partidos de ultraderecha han alcanzado una importancia relevante en casi toda Europa. Y en algunos países, ahora están en el gobierno. Después de la Primera Guerra Mundial, sucedió algo similar, pero de forma más radical. En Europa, acababan de crearse algunas democracias. Pero 20 años después, la mayoría de los estados habían retrocedido a sistemas autoritarios o dictaduras. Al principio, la República de Weimar resistió esa tendencia durante mucho tiempo. Sin embargo, los nazis estaban esperando la oportunidad de suprimir la democracia y establecer un régimen totalitario. Esa oportunidad apareció en 1929. La economía estaba en auge. La inflación se había superado y la tasa de desempleo estaba en mínimos históricos. Todo eso cambió abruptamente con la crisis económica mundial en octubre de 1929. Hasta entonces, los nazis habían sido irrelevantes como partido. Pero entonces, el desempleo se disparó y con él la pobreza. El partido nazi captaba votantes en masa. Apenas había seguridad social. La gente pasaba hambre y dormía en la calle. Para los nazis, la miseria de la gente fue un gran caldo de cultivo para la protesta. En las elecciones entre 1924 y 1933, el partido nazi también creció considerablemente. Pero los otros partidos no perdieron votos proporcionalmente. Lo que ocurrió fue que la participación electoral aumentó vertiginosamente. Gran parte de los votantes del partido nazi no votaba anteriormente. El partido nazi era, como se lo llamaba, un partido popular. Un partido popular de protesta en sentido negativo. Fue el único partido que llegó a todos los entornos en la República de Weimar. Y alternativa para Alemania también es una mezcla entre, digamos, votantes de clase media socialmente consolidados, que se desplazan hacia la extrema derecha, y nuevos votantes, votantes que en efecto expresan su protesta así. Y continuaremos esta revolución hasta que la política en este país haya dado un giro de 180 grados. La AFD también recurre a la protesta y atrae a personas que antes no votaban. Casi una cuarta parte de los seguidores de la AFD no votaba antes. Es un claro paralelismo con el electorado del partido nazi. Esto también implica que, desde luego, no todos los votantes del partido nazi en 1932 eran racistas, antisemitas y nacionalsocialistas convencidos, sino que era un partido de recolección de votos de protesta. Y la AFD también tiene esos rasgos. Aún en un periodo económicamente estable, Alternativa para Alemania ha logrado atizar protestas en las calles. En la actualidad, el desempleo en Alemania es bajo y la economía saludable. Y, sin embargo, esta evolución entraña peligros porque la sociedad cada vez está más dividida. Esta sociedad no es cada vez más pobre. Al contrario, es cada vez más rica. Es incluso una en la que todos pueden enriquecerse. Pero en nuestra sociedad, el 60% de arriba no ha dejado de ser más rico, mientras que el 40% de abajo no lo ha conseguido en los últimos 15 años. Y ese es el problema. A pesar de tener más oportunidades, la división es mayor. 32 millones de personas en Alemania que no se enriquecieron y que incluso se han empobrecido. Una amenaza para la paz social. Pero, ¿qué pasaría ante una nueva crisis económica mundial? ¿Qué pasaría si hubiera inflación y desempleo masivo? La nueva extrema derecha persigue el fin de aumentar e impulsar las tensiones sociales hasta que haya una erupción que termine destruyendo la democracia liberal. La república de Weimar. De una democracia pacífica a la dictadura más brutal en sólo 14 años. En esta tendencia vemos muy, muy lentamente lo que sucedió entonces. La polarización social, la extrema derecha, el ascenso de un partido antidemocrático, el ascenso de la violencia de ultraderecha, de un estado y un gobierno que no parecen capaces de dominar esta situación. Todos esos elementos de la república de Weimar se pueden ver perfectamente ahora. Pero eso no significa que se vaya a repetir Weimar, sino más bien que, sabiendo lo que pasó en Weimar, impidamos que se repita. Y, ¡aplausos, y, ¡aplausos! Y, ¡aplausos! Y, ¡aplausos! Gracias.